La abuela de la revolución Cuando las balas desistieron en su empeño, que no era otro que servir de semillas mortales en la soledad del firmamento, apareció por los pliegues del sol una silueta que caminaba con rapidez. No era posible advertir, entonces, si se trataba de una mujer que huía de la muerte como de una peste feroz, o si era un hombre con toda la sombra engarciada a su cuerpo. La silueta, a paso de ansia, se perdía en dirección desconocida. Las arenas abrían sus minúsculos ojillos para medir al viajero desconocido. Era una viejecita. La frente echaba su flor de agua y por las partiduras de la carne se formaban ríos silenciosos. El sudor recogía el panorama como un ojo. Crecía una sensación de sales por todos los sitios de la pampa. En el suelo negreaban grandes bultos, los muertos recién instalados en su eternidad surcida de parias. La viejecita marcha apremiada La pampa fue una página de rayas oscuras y destructores agudos y en los charcos de sangre hubo regatas de pólvora. La oficina coruña muestra sus labios hinchados de blasfemias y lamentos. Allá masculla la viejecita y sus pasos se encaminan veloces sobre un montón de cadáveres. La tarde acomoda sus matices. La viejecita llega a donde la muerte guarda quince sacos de provisiones. Pobrecitos, reza casi la viandante. Sus manos se alzan como deteniendo la luz y en el piso aterrado los obreros deciden su noviciado sombrío. Algunos muestran la frente y es una muralla con un solo agujero. Allí empieza el túnel de la injusticia. Otros ostentan entre el vello del pecho dos o tres hoyos que todavía expulsan la sangre que el porvenir se apresura en cobrar. El viento bate la limosna de unos puñados de tierra. La viejecita se arrodilla. ¡Malditos! Sus manos bajan los párpados de Humberto Recova. Los asesinados que se quedan con los ojos abiertos son los más terribles. Estos no olvidan, por los siglos, el rostro que les empujó hasta el confín de las cenizas. Humberto Recova es de aquellos. Cuando todos los muertos de hambre y justicia comiencen su marcha solidaria con los vivos que decidirán el nuevo gusto de la vida, Humberto Recova gritará un nombre. Y el cielo se cubrirá la cara con vergüenza. Y un rostro seco y feo con la gorra militar bailoteando en el cráneo infernal avanzará para que un escupitajo de odio resuma su último epitafio. Humberto Recova También le tocó al Lucho. Lucho era un ripiador de torso fuerte y grande. La viejecita es la dueña de este jardín dramático. Flores de carne humana sostienen tan desolada primavera. El viento aquí no coge polen. Pero si la maldición es un polen necesario, no cabe duda que la toma y se encarga de repartirle por el mundo. Dos manos arrugadas y maternales cierran los párpados de los muertos en esta masacre. Dos manos que siguen, infatigables por el tiempo, en esta labor pequeña y grandiosa. Cuando el mundo esté viejo y laxo y sus párpados de piedra permanezcan altos, sin decidirse a caer, las manos de esta viejecita acudirán, solicitas, y el mundo entrará en el silencio. La viejecita concluye su labor. Los muertos reposan tranquilos para descansar sin sobresaltos, esperaban la vista de esta haya de la sombra y la silueta se pierde en dirección de otra población de infortunados. Días de días por el desierto se diriza a una viejecita que cultiva la ternura final para sus camaradas. Nadie se atreve a detenerla. Los soldados se sienten infames cuando ella se acerca a una oficina. Da la impresión de conducir un rebaño de sombras. Se tacta el aire de gravedad que se formó como dos alas en su espalda. Por las noches esta mujer no reza, no lo aprendió, pero repite el nombre de los muertos que ha reconocido y el eco se torna aliado y un centelleo de fuego se desliza por las venas del universo. Juan Ponce Miguel Geria Ramón Castro En una bodega se improvisa un hospital. Los gemidos acuchillan la atmósfera. El yodo se encuentra con el yodo. De las calicheras arriba su aroma y en los frascos mueve su gesto pesado. Vendajes y horas sanguinolentos. En la puerta de la bodega dos soldados. Adentro agoniza un hombre. De repente se hierve y como si ordenara al viento clama desesperado. Compañeritos, traigan pa' que me cuide a la abuelita, a la abuela de la revolución. Jesús Godoy y Nicacio Puelma comprenden de quién se trata. Nadie la llamó así antes a la viejecita. Mas, ¿qué importa? Un moribundo la bautizó de este modo como secreteado desde la epopeya. Ándate en busca de doña Irene, manda Jesús. Nicacio parte con el apodo noble en los labios. ¿Dónde para la abuela de la revolución? Pregunta. Y todos asienten y entienden que alude a Irene Vargas. Juana Barraza y Lucía Zajaya le salen al encuentro, la pampa tirita agarrada a su manto desplegado. Miciá y Irene la necesitan pa' ayudar a bien morir en la bodega. La abuela de la revolución, arreglando su manto lustroso, atraviesa la puerta en que dos carabinas sostienen el tedio opresor de la tarde. Entra, y tras de ella se recorta un cielo cristalino. Hija de la brisa, Irene Vargas se allega al moribundo y sus manos le ponen una venda cordial a su delirio. Abuela, abuelita, cállese mi hijito, musita la abuela, y la muerte se aliviana y penetra por la boca del agónico como una plumilla. Irene continúa quieta, empequeñecida. Nicacio le tira al muerto la sábana mugrienta. Se erige el silencio en vaga autoridad. Las moscas giran en sus tornos de asco. Irene sale. En la puerta mira despectivamente las carabinas y, por primera vez, las armas quisieran doblarse en un avergonzado desmayo. La abuela de la revolución respira fatigosamente. Sus nietecillos sonríen dentro del cobre y se asoman cantando del fondo mismo del salitre. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video